Amanece el día glorioso de Santa Polonia con gran resplandor. Amanece el día glorioso de Santa Polonia con gran resplandor. Es el día en que nos trajeron a su propia casa nuestro Redentor. Venid, venid conservor. Venid, venid conservor. Venid, venid conservor. Venid, venid conservor. Acudamos todos los hermanos. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Acudamos todos los hermanos. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Amanece el día glorioso de Santa Polonia con gran resplandor. Amanece el día glorioso de Santa Polonia con gran resplandor. Es el día en que nos trajeron a su propia casa nuestro Redentor. Venid, venid, venid conservor. Venid, venid con fervor. Acudamos todos los hermanos. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Y el Santismo aplaude con gran devoción. De devoción. Que el Santismo aplaude con gran 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 devoción. Ese día en que nos trajeron. que el Santismo aplaude con gran devoción. Que el Santismo aplaude con gran devoción. Acudamos todos los hermanos. Que el Santismo aplaude con gran devoción. 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 De devoción. De devoción.